y qué ricas son las fresas que también inundan ya nuestros mercados ese colorido ese rojo pasión y una además una fruta como vamos a ver que da muchísimo de sí con las frutas siempre parece que nosotros los humanos que no nos dedicamos al mundo de la cocina asociamos a los postres pero siempre están nuestros chicos del cooking como miguel qué tal miguel para demostrarnos que tiene mucha más diversidad que pueden servirnos y que maridan muy bien con otros productos que no son en este caso dulces cuéntanos qué vamos a hacer una receta un poco especial nos vamos a hacer una cosa un poquito distinta ya que teníamos teníamos fresas pues dije vamos a utilizar fresas vamos a tirar también un poquito de huerta ha traído frambuesa blanca de la huerta de mi padre estuvimos cogiendo la rojas para que las probases y en principio vamos a utilizar solamente la blanca y la fresa y vamos a utilizar una manera distinta la podríamos utilizar igual como más convencionalmente en platos salados en ensaladas e incluso de acompañamiento de carnes pero me parece un producto muy delicado no quería prácticamente cocinarlo y lo vamos a utilizar con algo distinto vamos a hacer un ceviche de pescado un ceviche en este caso de trucha en vez de tirar de pescados blancos vamos a tirar trucha producto de la rioja producto que hay que ensalzar también y vamos a hacer una especie de ceviche no viene a ser un ceviche al uso porque no tiene ese ají no tiene esos picantes y lo vamos a hacer con trucha venga genial ingredientes sólo que ve aquí la trucha trucha vamos a ponerle encima una tostita un poquito de pan de cristal seco frambuesa blanca fresas que es reina que tenemos que realzar hoy un poquito de cebolla roja sal pimienta aceite de rioja y un poquito de limón y cebollino por lo largo de fresco genial una receta sencillita para salir del paso lo único que es que hay que hacer al momento para que sea fresca vamos a ir entonces en este caso lo primero que tendríamos que tener preparada sería la trucha yo las truchas ya me las he preparado como nos marca la ley la tenemos que tener como es algún producto que vamos a servir fresco y crudo la tenemos que tener congelada entonces yo estará esta trucha la cogí hace dos días y la he tenido limpia he congelado los lomos los he descongelado toda la noche en la cámara entonces éste lo tendríamos ahí preparado lo primero que vamos a ir preparando serían las verduras un ceviche en principio es una marinada de pescado de carne de camarones por ejemplo en principio es un plato antológico de perú de méxico en cada sitio lo hacen cada casa es como la paella no cada casa tiene un una forma nosotros en principio vamos a utilizar una base que sería la cebolla roja y el limón no vamos a meterle picante como un ají lo vamos a meter un poquito de pimienta negra y simplemente vamos a marinar durante 30 40 segundos he pescado un poquito en lo que sería esa leche de tigre que es lo que ellos utilizan que es el limón con un poquito de incluso jugo de coco con el ají machacado picado y con la cebolla pues nosotros hacer un poquito esa esa base sin que sea esa leche de tigre que ellos llaman y lo último que le añadiremos después del pescado que se vaya marinando sería la fresa y la frambuesa porque son muy delicadas y si lo tendríamos más tiempo se cocerían un poquito en ese vinagre y no queremos que se encurtan queremos que tengan un poquito de textura porque hemos dicho que este pescado es en crudo pero con ese vinagre con esa mezcla se cocina se encurte se encurte pero no llega a ser no es un cocinado por temperatura no matarías al patógeno el parásito simplemente pues eliminaría alguna bacteria que tengan o algo pues piensa que esto es sudamérica hace muchísimo calor comerse pescado era difícil nosotros tiramos en españa más de salazones y de y de pescados secos o en adobo en en conservas y allí pues tiraron de coger ese pescado fresco y marinarlo para poderse lo comer fresco nos cortaríamos finita la cebolla madre mía que finura quieres probar no no me va a salir para que para qué una vez que tenemos la cebollita bien fresca bien fresquita ya veis que es intentar cortarla lo más fina posible porque le va a dar un toque crujientito en la mordida al encurtirse sería más gordo es muy vasto que ser lo más lo más finito posible echamos un poquito de sal para que vaya soltando ese agua de de vegetación que se llama y luego no salga el caldito mejor podríamos hacer sal fina o con sal fina en principio utiliza un poquito de sal de escama para la que tenía a mano pero ya ves que empieza como a sudar empieza a soltar ese agua y ese agua luego es la que nos va a hacer también un poquito esa especie de leche de tigre la trucha en principio el lomo si abriríamos una trucha normal aquí tendría la parte de la cabeza y las agallas aquí la cola le quitaríamos toda la espina de aquí y aquí en medio en esta parte tiene una fila de escamas una opción es que vayamos con una pincita de pelo quitando poquito a poco que en casa es un poco más tedioso y otra opción es quitar así un lomito buscarle la espina seguírsela y retirar esta parte de esta parte sería donde estarían las espinas no sé si se aprecian y esta parte la descartaríamos la podríamos utilizar por ejemplo para una sopa para un caldo tenerlas hay en un bolecito esta parte está ya limpia de espinas y lo que vamos a hacer es partirla en taquitos tampoco queremos que sean tacos muy finos más o menos de medio centímetro un poquito de cebollino para que nos dé ese frescor añadiría sería añadirle el aceite el limón el aceite no el aceite después del limón porque si yo pongo aceite limón se mezclan no 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 primero tienes que primero que tienes un poquito de sal la cebolla vamos a echar un poquito más de sal para que nos lo coja el pescado vamos a echar el limón eso nos va a impregnar en el pescado lo vamos a remover y lo último echaríamos el aceite como una ensalada yo 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 es maría de mi padre igual lo de mis abuelos y yo sal y nada y aceite si he hecho el aceite primero la sal se queda en el aceite y el vinagre no se pega y la ensalada no sabe buena yo son manías que me han enseñado desde pequeñito pero que tendrá su por qué tiene su por qué añadimos un poquito de sal un poquito de pimienta negra que os gusta mucho el picante podríamos echarle una guindilla una cayena una cayena picadita sino en un habanero si nos gusta mucho mucho una gajoloquia lo que queramos algo que nos pique bien o algo más suave sino una buena alegría riojano un poquito incluso un poquito de tabasco también en este caso el tabasco no me gustaría porque nos mancharía un poquito el plato y ahora le echaríamos el aceite el limón por un limón de tasa adelantado pero me adelantaba yo perdona tienes razón ahora vamos mezclando y añadiríamos el aceite ya veis ahí ese agua que se va quedando no sé si lo aprecia la cámara sería la lo que llaman ellos la leche de tigre cuando lo vamos a dejar ahí nada lo dejaríamos un minutito mientras cortamos las fresas ya nos va a valer mientras limpiamos y cortamos las fresas nos va a sobrar y las frambuesas y las frambuesas tal cual tal cual ellas las tengo ya quitadas limpias es una frambuesa como las rojas lo único nosotros las cogemos con el tallito para que no se rompan esto si no al transportarlas se quedan en se destrozan y simplemente es una delicia esto es un capricho de mi padre vamos teniendo otros caprichos simplemente la romperíamos un poco y ahora al mezclarla ya misma se va a ir se va a ir deshaciendo y ya vamos a emplatarlo sencillo como coger un par de tostaditas y mezclarlo bien para que coja ese jugo que se va quedando abajo que va supurando pues ese jugo es el que queremos que lo coja el pescado genial muy cookie te ha quedado esa tapa es una capita y lo emplataríamos lo enlataríamos en este caso pues este ceviche de trufa con esas fresas de trucha de trucha estoy yo con las jornadas de la trufa de chevico que animaros a todos a irlo verlo y disfrutar que es un crack que si es ahora si esas tostadas de trucha con ese ceviche y esas fresitas de la rioja y esas frambositas miguel acabamos contigo acabamos acabamos esta temporada que nos han cocinado todos los productos que les decíamos daba igual lo que les pidiésemos ellos nos hacían recetas además muy ingeniosas como la que acabamos de ver hoy los encantados y agradecidos de todos los productores de rioja de efectivamente de tvr de degusta contigo muchísimas gracias de parte de todo el equipo del cooking y yo creo que además por supuesto la cocina es muy importante pero sobre todo gente efectivamente que trabaja estos productos y que no se pierdan nosotros sin ese productor no podríamos hacerlo así que nosotros nos debemos a los productores y hay que realzar lo que tenemos en la rioja que la verdad es que es un tesoro gracias miguel a ti y muchísimas gracias también al resto de los chicos del cooking por esta nueva temporada y ha sido un placer de verdad nos vemos enseguida